Hola, 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 ¿cómo están? Estamos con mi ave. Estamos aquí por la de armas, a venir el sol, que a ver, a jugar Brasil y Perú. Y venimos, hay mucha gente con su blanca y roja, su polo. Y bueno, estamos yendo al solcito rico. Bueno, vamos a ver si podemos ver un rato el fútbol. A ver qué tal, vamos a ver quién gana. Si gana Perú, fino. Ok, vamos a ver quién gana. A ver, chiquito, vamos a ver. A ver, dice tú. Eso. Ya empezó el himno. A ver, dice tú. Ya empezó el juego. Te dao Perú, te dao Perú, te dao Perú. Está aquí. El saque lateral que le corresponde al equipo peruano, alista Miguel Trauco en el saque de banda. Son los primeros instantes de esta gran final en este templo de fútbol en Maracaná de Río de Janeiro. Pide Paolo Guerrero. Más descambiando el equipo brasileño con el número 9 de Jesús. Lateral, saque lateral en Plaza Lea. Hay lateral que va a ser efectivo Miguel Trauco. Intenta Cueva. Lograba su propósito de dominar el balón. Carrillo que buscó también apropiarse de la pelota. Rautillo que intenta dominar para Brasil. Lograba el lateral que le corresponde a Perú. Busca el balón ahora Zambrano. Zambrano distribuye bien para Yoshimar Yotun. Yotun saldrá con Abrán. Lleva a Perú. Avanza Perú por intermedio. Rússola Brothers Plus. Número Abrán, arriba está Carrillo. Carrillo enfrentará a Barriio. Barriio Allen. Barri ar controls con Carrillo. Sor refuses dijo que no lo pinten. Le responde, le responde. ¡Protemplo! Seㅋㅋㅋㅋ Oye amor? estaré. 4 9 10 1 1 2 2 2 la selección brasileña ya empezó el juego, demasiada gente te va a pasar de arma, demasiada hola papi hola esa última jugada de Brasil es una indicación de lo que pretende Dani Alves efectivamente el estilo libre que le corresponde a Kirú se tiene respiro que buscaba de esta manera lateral que le corresponde al equipo patrio vamos, vamos, vamos vamos masaje oh my god aquí el público saboreaba, riquísima cerveza juqueña, pincen pasa o no pasa que la segunda jugada de Perú va a ser para poder que la segunda jugada de Perú va a ser para poder aquí está el público muy atento a la derecha ha señalado el flujo de la agencia que la segunda jugada de Perú la segunda jugada de Perú tenía ya una observación precisa y simplemente con el mundo vamos entonces, amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de América vamos o y y y y i y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lizzy. No, 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 no. Lizzy, Lizzy. No, 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 no. ¿Qué tal el juego de Perú y Brasil? No, 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 no. No, 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 no. No, después que vimos el juego, ahora nos vamos a comer un heladito, aquí en cucharitas. ¿Tara Lizzy? Hola. Vamos a comer un heladito y unos waffles y unos cucharitas. Se había venido para acá antes, así que vamos a entrar. Estamos aquí con un heladito y miren estas culitas hermosas. Y nos dan para dibujar, para colorear. ¿Cómo es? Rico. Vamos a estar los waffles con fresa, Nutella. Rico, 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 rico. Ahora he pedido su heladito, chocolate con coco y mango y Oreo. ¿Papá, qué tal, Panini? ¿Y tú, Pabala, qué tal? Buenísimo. ¿Qué tal, las niñas que coman su heladito? Heladito de chocolate con lúcuma. ¿Lúcuma y tú? Fresa. ¿Llegó el helado de Elizabeth? ¿Te gusta Elizabeth? Es grandísimo, es grande, ¿no? Vamos a ir con gripe y todo y con mi helado. ¿Te gustó? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Al chocolate y al lúcuma. ¿Qué tal, Panini? Muy grande. De fresa. ¿Te gusta? Mira, mira, mira. ¿Te gusta? A ver, cómelo, pruébalo, pruébalo. Pruébalo. Pruébalo, pues. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pucharitas. Pucharitas. Niña, ¿le gustó? Sí, mira, mira la bola. Gigantesca. ¿Y qué lleva esto? No sé. 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 No sé.